Desde hace dos meses, todos los fines de semana se ha venido trabajando y todo lo que ustedes ven acá, o sea, cada llanta que ustedes ven acá fue puesta por voluntarios, las maestras que yo no lo pensé, pero se mandaron a volar pala igual que todos y gente de la comunidad. Venir aquí y ver a todos los niños tan contentos es realmente muy emotivo para mí. La primera escuela que yo veo que se ve bien motivada haciendo proyectos para los niños, donde ellos pueden divertirse sanamente sin ningún peligro. ¿Cómo se sienten ustedes con este proyecto de la Universidad de Costa Rica? Estoy feliz, súper feliz. Sí, de nada, los demás estudiantes que están por acá, que se vengan al voluntariado, es una experiencia bien chiva. Ellos también colaboraron en el proceso, pintaron la casita, pintaron maceteros, jalaron llantas, por eso se llama Ecoparque Los Amigos, porque en el proceso hicimos mucha amistad con ellos. Nada más nos queda atrás una imagen que dice, gracias, voluntariado UCR.